Bueno y ya en la despedida, como siempre, el agradecimiento para cada una de las personas que hicieron posible este programa y que nos ayudaron en la producción del mismo, a las chicas de CAPS por los vestidos preciosos que me hacen lucir en cada encuentro. Miren qué bellos los vestidos que han recibido para la próxima temporada. Bueno, tienen que llegarse sí o sí por CAPS porque seguramente se van a quedar enamoradas de las prendas que han traído. Y bueno y también, como siempre, el agradecimiento a cada uno de los anunciantes que semana tras semana confían en el proyecto de Jessica Kazan y el mío, a quienes por supuesto les agradecemos con nuestro corazón. Y como siempre a ustedes, que son la parte más importante que semana tras semana se van sumando, como yo les decía recién, a este programa. Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí detrás de la pantalla. Muchas gracias por haber compartido este espacio y si Dios quiere nos volvemos a encontrar en otro programa más de Marisa Kazan TV. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Auspiciaron este programa? Disfruta tus fotos, impacto visual. Viva el sofá es fábrica. Marcelo te roba un nuevo estilo en peluquería. Fondelo Producciones. CAPS Almacén de la Moda de Pamela Escalarea y Claudia Aime. General Paz 1611, teléfono 4621540. PINAP General Paz 783, Galería Río Cuarto, teléfono 154-124-609. Letual Escuela Agencia de Modelos. Macía de comuebles para vestir tu hogar con estilo personal. Bordados Surleti. Las prendas que estás buscando con el logo de tu empresa las encontrás en Bordados Surleti. Silkei Río Cuarto, único distribuidor oficial Esteban Baños. Sumar Estética. Marta Susana Quiroga, cosmetóloga. Salta Aserna Program. Son. Kosmeto. Mánime. Zen. .